que está en Rosas, pues ya te están diciendo que es lo que han creado ellos. Ellos no crean una colonia. La última colonia occidental que crean los griegos es Masalia, la antigua Marsella. Y la única duda que tenemos hoy en día, en el Golfo de León, en Francia. Entonces, la única duda es, si este emporio comercial, que es Lampurias, luego de época romana, esta colonia griega, que luego es colonia romana, que es un pueblecito, la fundan los griegos en ese derrotero, fundan la última colonia en Masalia, siguen hacia el occidente y fundan ya una emporía, o son los griegos Masaliotas, Massella, que en una de sus navegaciones cercanas fundan la emporía. No lo sabemos. Si es verdad que esta emporio de Lampurias tuvo luego mucha repercusión, pero esto nos aporta el camino. Aquí tiene usted el famoso Asclepios, igual es Asclepios. Este es el museo que se crea en torno a Lampurias, un yacimiento muy excavado. Fíjense, en España, Lampurias es el yacimiento quizás más excavado en la historia arqueológica española. Prácticamente más de 100 años. En los 3 años de la guerra civil, que no se excavó por motivos obvios, siempre se excavó en Lampurias. Porque como tenía una influencia, una raíz griega, y era la demostración de que toda España estaba civilizada por los griegos, siempre se excavó en Lampurias. Hoy día sabemos que mucha influencia de factores griegos peninsulares están aquí en la península ibérica, traídas por mano fenicia, y luego traídas por mano fenicia tardía, que son los feniciosos. Por eso, por síntesis, aquí me vamos a adaptar. Hay que diferenciar también entre dos fenómenos, dentro de ese desarrollo de los adultos urbano, que se apoya entonces en un fenómeno puramente comercial, que es la colonización, aquí no vamos a entrar en el término, sin marcarnos también una inflexión. Los primeros pasos, los tanteos, que se conocen como pre-colonización, y luego la colonización. ¿Cuál es la diferencia sintética? Que miren, para que se queden con la idea, la pre-colonización es tercero y segundo milenio. Fíjense, dos mil años de acumulación de datos, de conocimientos, de posibilidades, y agentes muy diferentes. Y siempre es ir, comerciar algo y volverse. No se establece. Mientras que el fenómeno colonial, ya no es el tercero y el segundo milenio, es el primero, y ya es a quedarse. Ese es el santo cualitativo. Entonces, en esos comercios de tanteo, ¿cómo lo detectamos los arqueólogos? Porque voy a decir, bueno, ¿importan ustedes que este fenómeno ya colonial, a quedarse, está dirigido por élites aristocráticas? Pues sabemos por sus tumbas. Porque son tumbas que no desmerecerían una tumba de esas, que contamos en la misión ibérica, no desmerecería dentro de la necrópolis en tiro. Luego entonces, el que se ha muerto enterrado con ese lujo, es un familiar aristocrático, es un gran sacerdote, es alguien de la familia real. El prestigio de los enterramientos, de estos colonos aquí enterrados, denotan un estatus social impropio de niveles bajos. Pues igual, esas precolonizaciones, incluso los primeros pasos, ¿en qué los detectamos? Porque miren, cuando uno funda una ciudad, crea un puerto y se hunde un barco, el arqueólogo enseguida lo encuentra. Pero en los viajes de tanteo, ¿qué registro dejo yo? Yo si me quedo con ustedes aquí todo un año, se van a aburrir a verme, y en la cafetería, y perderé un día el ordenador, o me dejé un día la chaqueta, voy dejando testigos. Pero si tengo 15 minutos, ¿qué registro arqueológico va a quedar de mi presencia? Ningún. Entonces, en el pretanteo, lo que encontramos muchas veces son conceptos tecnológicos. Bien, estamos en Huelva, da igual el sitio, pero estamos en el occidente, porque se ha pasado ya el paso del estrecho, el difícil paso de las columnas de Hércules, encontramos en poblaciones indígenas, en lo que hoy día es la ciudad de Huelva, un muro a modo de contenedor de tierra, es un muro presa, se vive en cerros, que se desmorona, todavía se desmorona, y entonces encontramos que en una arquitectura típica de mampostería, que les es familiar, encontramos aquí unos sillares. Imagínense una presa de mar, una presa de agua, un embarse actual, en el punto central de la curvatura del embarse, es donde se concentra toda la fuerza. Bueno, pues esto es un regalo tecnológico, propiamente fenicio, a las jefaturas indígenas que viven en Huelva, para entendernos, y que se les caen los terros donde viven, y les dicen, yo les voy a hacer un regalo tecnológico. Son de los sillares, o sea, trabajo de la piedra modulada, más antiguas, conocidas de la península. Ese regalo tecnológico a la jefatura indígena, deja posicionado a ese jefe local, ante los suyos, les deja tremendamente posicionado. Poco después, encontraremos establecimientos fijos, de agentes coloniales. Simplificando. Es decir, detectamos, muchas veces, elementos, típicamente, ajenos, a las poblaciones indígenas. Esto es un santuario, en Estrevadura, cancho rubano. Importante, para que se fijen, aquí tienen ustedes un esquema, hay varias fases, etcétera, etcétera, pero fíjense en la zona central, esta estancia, esta planta, tripartita, tripartita, y adelantada, en los dos lados, protegida de manera simbólica, por dos pequeños torreones, que militarmente no defienden mucho, pero dignifican, se acuerdan la puerta de los leones, los doños rampantes, dos columnas dignifican, dos pequeños torreones, dignifican el punto de entrada, solo un punto de entrada, rodeado de agua, miren, todos esos conceptos, no tienen precedentes en la península de Bézica. Algo tan cuajado, que no es un proceso formativo, de repente, encontramos las plantas orientales, son conceptos que se han ido asentando, en poblaciones de la península de Bézica. Y hoy día, incluso las fuentes textuales, reconocen, que el mundo oriental, fenicio, cuando decimos fenicio, son filisteos, cananeos, por los puertos actuales, sale mucha población, la gente que sale del puerto de Valparaíso, no solo sale gente de Valparaíso, es de toda la región, que sale por el puerto. No se imaginen, que para salir de tiro, hay que ser de tiro. Tiro, Sidón, canalizan, el entrar, en ese vehículo, que es el barco, a la autopista, que es el mar. Poblaciones siriopalestinas, llegaron, incluso lo dicen las fuentes griegas, reconoce, la mayor antigüedad, de la llegada del mundo semita, oriental, a la península ibérica, antes que la grecia. Y de hecho, nos damos cuenta, que los nombres griegos, de esas ciudades que no encontrábamos, que las fuentes textuales, hablan de colonias griegas, en la península ibérica, hemeroscopéion, a craleuqué, que nos suena todo a griego. Nos damos cuenta hoy día, los arqueólogos, que posiblemente, son nombres que dan los griegos, a colonias fenicias, ya creadas. Uno va navegando, ve una ciudad, y ¿qué hace uno? Le da el nombre. Y no le da el nombre que ya tiene, sino se lo dio con mi lenguaje. Entonces, esas ciudades que no aparecían, que citaban las fuentes textuales, de las colonias griegas, en la península ibérica, pensamos que en su mayoría, son nombres griegos, dados por los griegos, en sus terroteros, que como llegan más tarde, ya se encuentran creadas, esas colonias, esas factorias fenicias, asentadas en la costa. Este es un ejemplo paradigmático, me paré solamente en un segundo. Esto es en Málaga, Torre del Mar, como verán, el puro tampoco se ha escribido el cerebro, en el nombre, todo torres, pero fíjense lo importante, aquí lo tienen más antiguo, esta es más moderna, se lo pongo para que vean el crecimiento urbano, esto es una diferencia ni de 10 años, el crecimiento y el acercamiento, aquí, en esta pequeña elevación, se encuentra una de las factorías, o sea, asentamientos urbanos con puerto fenicio, primeros y menos más antiguos, excavados en la península ibérica. Y nos dábamos cuenta que el modelo de asentamiento no tenía lógica, aquí dentro del territorio, hoy día sabemos que todo esto era mar, es decir, la costa ha cambiado mucho, como aquí el puerto de Guaparaíso, el mar retrocede, bien porque echamos tierra, bien porque desforestamos, y no olviden que el mundo urbano, y los que vienen, traen la tradición de 3.000 años de mundo urbano, cuecen mucha cerámica, madera, hacen barcos, madera, tienen tecnología del bronce y del hierro, hormos, madera, construyen, madera, cocina, madera, es decir, el mundo urbano conlleva una resión de desforestación que provoca corrimiento de tierra. Y entonces fíjense, tenían que echarle un poco de vista, aquí, fíjense que hay una torre que se crea a partir de Felipe V, contra los piratas del Beriscos, que se pone en línea de costa, pues en época de Felipe V, Felipe III, está aquí el mar, hoy día en el siglo XX, está ahí, pero en época antigua, el mar llegaba a este cerro que se llama cerro del mar. La toponimia guarda muchos datos de tradición, el cerro del mar, y aquí la factoría. Y vean ustedes este pequeño recodo, que es justamente la ensenada original del puerto. Bien, vean estos piedras. Bueno, esto es, fíjense, el concepto de reutilización, son piedras, sillares, se dan cuenta, modulados, se pueden trabajar por diferentes talleres canteros, que en época romana, desmontan algo antiguo, porque esto es la zona del puerto en época romana. Pero el módulo, la medida, el que sea almohadillado, es típicamente fenicio. Bien, los fenicios trabajan siempre la arquitectura del barro, pero en lo religioso y en la muerte, trabajan la piedra. Luego, en época romana, en esta factoría en origen fenicio, siglo VIII, siglo VII, siglo VI, en época romana, siglo II, siglo I, cambio de era, han desmontado un edificio religioso en origen fenicio, y lo emplean para ampliar el muelle de carga, de lo que es hoy día, unos dos kilómetros tierra adentro. Vean ustedes, las tumbas, estos personajes, de nuevos sillares, es que traen su tecnología, una vez que emigra, se trae su iPad, se trae su radio, se traen sus tecnologías, que le hacen la vida un poco más agradable. Son tumbas de cámara, son tumbas familiares, se dan cuenta, mi entierro yo, mis hijos, mis familias políticos, el clan familiar. Y traen una serie de cerámicas, el atorno, que es muy importante la cerámica atorno, frente a la cerámica a mano, porque es un salto cuantitativo y cualitativo. Es decir, produzco más cantidad de cerámica atorno, que es el agua a mano, y además, puedo con las dos manos, hacer formas más sofisticadas, es decir, formas más especializadas, es decir, mejoro la calidad de vida, porque al tener vasos para beber, vasos para guardar, o sea, servir, jarras, vasos para almacenar, o sea, cántaro, se dan cuenta, la tipología, al ser más diversa, me mejora la calidad de vida. La casa, al ser en ángulo recto, puedo compartimentar más los cuartos, y no una casa redonda, y entonces, cada cuarto lo especializo, dormir, almacenar, vivir, cocinar, reunirme, se dan cuenta, es un salto cualitativo en el horizonte urbano. Bien, por último, espacio y tiempo, aquí tienen ustedes la ciudad de Cádiz, Actuar, ¿no? Las fuentes textuales, hablan de tres islas, las más antiguas, las arcaicas, luego las fuentes romanas, la exonus historia antigua, hablan de dos islas, ¿qué pasa? Que los latinos no sabían contar, y al final uno llega, en plan positivista, dices, pero hombre, no se han enterado de nada, si no hay ninguna isla, entonces, ¿qué hace el arco? ¿Qué ha pasado aquí? Miren, siempre en esta experiencia es la más importante, pero a escala personal, y es que lo que hoy día vemos obvio, ayer era diferente, y antes de ayer no estaba. En efecto, hoy día, lo que es la bahía de Cádiz, la bocana, se entra, el fondo de saco, la bahía de Cádiz, en el siglo XVII, después de Cristo, todavía no es bahía, se entraba justamente por aquí. La cartografía del siglo XVI, del XVII, lo muestra, por lo que es Santipedri, pues justamente ahí hay un santuario fenicio, que interpretábamos que ahí había muchos naufragios, porque encontrábamos esgotos, y por encima la suerte, te viene el tiro, y de los nervios, tienes el esgoto de un dios, y al ver que has llegado a Cádiz, se te cae el suelo, y se te cae el agua. Y de repente, un altar, que iría en la prueba, sujetado con una cuerda, que es un buen sitio para navegar, ya gastado con la navegación, llega con los nervios, y se le cae el altar. Son objetos motivos a las aguas, que están divinizadas. Justamente Santipedri, hay un santuario que cuenta en las fuentes, porque es el punto de arribada. He llegado al destino, y cago una ofrenda a las aguas, que están divinizadas. Ustedes han inspirado fuentes textuales. ¿Cuál es la gran desentina? ¿Cuál es la gran desentina de los hombres?